Atención a esta noticia que dice que un juez investiga agentes del CNI por filtrar a Estados Unidos informes reservados. Vamos a verlo a continuación. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes que un juez ha iniciado una investigación por revelación de secretos a agentes del Centro Nacional de Inteligencia por presuntamente filtrar información reservada a Estados Unidos. Robles ha precisado que fue el propio CNI el denunciante de la supuesta filtración por lo que el procedimiento se abrió a instancias suyas. Sin embargo, la titular de la cartera de defensa no ha querido entrar en más detalles porque el procedimiento judicial se encuentra bajo secreto. De este modo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes que desde el Gobierno aportarán toda colaboración que puedan para que se esclarezca esta investigación. Y ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial y que por tanto toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos. Bolaños, que se ha pronunciado así en la rueda de prensa celebrada esta tarde en Bruselas tras la reunión de ministros de Justicia de la Unión Europea, ha reconocido que aunque la investigación no ha trascendido hasta este lunes, en los medios de comunicación era una información que tenía desde hace días. Pues éramos pocos y parió la abuela, como dice el dicho señor Trejo, ya lo que nos faltaba que el CNI se pusiera a servicio de países extranjeros. Bueno, sí, es cierto, éramos pocos y como bien decía usted, parió la abuela, ¿no? Pero esto lo hemos visto en todos los servicios de inteligencia, ¿no? Siempre está el agente doble, el que trabaja para A y el B, lo que no sabemos es si al igual que la información fluía para allá, venía para acá. Es un caso que está prácticamente, bueno, su judice en España no hay nunca nada, ¿no? Porque todo entra en lo juzgado, todo entra bajo secreto sumarísimo y a los dos o tres días lo tenemos en los periódicos oficiales del partido o del gobierno del momento, ¿no? Pero la verdad que, bueno, que es bastante grave, aunque también hay que decir por parte del CNI que ha funcionado bastante bien porque ha sido la propia contrainteligencia del CNI la que los ha descubierto. Es decir, que por mucho que diga Margarita Roble que yo, tú y el otro y Bolaños saque la peineta y diga vamos a hacer esto, ha sido el propio CNI el que los ha denunciado y el que los ha descubierto. Y eso está bien porque nos dice que funciona.